La violencia contra la mujer solamente puede explicarse en un contexto de sociedades patriarcales. Las sociedades patriarcales están tan internalizadas en nuestras identidades, en nuestra subjetividad, que las vivimos, las reproducimos y ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Es justamente esa sociedad patriarcal la que crea los estereotipos y los mitos sobre la violencia contra la mujer. En el patriarcado se dice que el hombre es superior a la mujer, que es el parámetro del humano, es superior a la mujer, a los niños, a las niñas, a los ancianos y a todos aquellos hombres que no se comportan como el hombre sujeto hegemónico. O sea que no es blanco, propietario, rico, capaz. Entonces, ese superior tiene derecho a castigar a quienes son considerados inferiores, a controlarlos, a dominarlos y tiene privilegios sobre ellos. La institución del patriarcado nos viene desde hace muchos años, desde la época de Roma, donde el paterfamilia era dueño de la vida y de los bienes de su esposa, sus hijos, sus esclavos. Y el género, que viene a ser un género, es lo opuesto a sexo. El sexo está dado por la naturaleza, el género está dado por la cultura. Son los roles asignados socialmente, en una cultura determinada, en un momento histórico determinado, a las personas según el sexo con el que nacemos. Y a partir de ahí se esperan ciertos comportamientos, ciertos roles. Los varones van a estar en el ámbito público, las mujeres en el ámbito doméstico. Y esta diferencia de roles no es neutral, no es inocente, ya que un espacio es más jerarquizado que el otro. Y por lo tanto, al crearse género, se crean también relaciones jerárquicas de poder, donde unos tienen más poder y otros tienen menos. Entonces, el género, que aparece como una herramienta analítica a partir de los años 70, al igual que la raza, la clase social, la situación migratoria, nos permite analizar mejor los fenómenos sociales. En el tema de violencia de género hay diferencias importantes en cuanto a los conceptos. No es lo mismo hablar de violencia familiar que violencia de género. En la violencia familiar hay un análisis neutro respecto a las relaciones de poder. No se desprende por qué un miembro puede golpear a otro miembro de la familia, por qué lo hace. Y además pareciera que todos pueden ser igual de nocivos para los otros miembros. O sea, un hombre puede ser tan víctima de violencia como una mujer, un niño por parte de un adulto, ancianos por parte de otros adultos, etc. Sin embargo, esta es una definición problemática. Porque cuando vemos las estadísticas, ya llevamos muchísimos años con leyes de violencia familiar, en los países donde surgió todo el movimiento contra la violencia hacia la mujer, se habla de violencia doméstica. Hablamos de los países anglosajones, de Inglaterra, Estados Unidos. Y el 90% de las víctimas son mujeres. Y el 86% o el 90% de los victimarios son varones. Entonces, eso nos habla de que se trata de una violencia de género. ¿Por qué violencia de género? Bueno, primero, al utilizar la categoría de género vamos a ver la asimetría del poder. Quien golpea, golpea porque puede. No porque sea enfermo, no porque tenga problemas en el trabajo, problemas con el alcohol, sino porque está buscando controlar y dominar a quien golpea. Entonces, cuando un género es desproporcionadamente más afectado y es otro el género que desproporcionadamente es el más agresor, estamos hablando de violencia de género. Casi toda la violencia de género es violencia contra la mujer. Y acá vienen más disquisiciones conceptuales. Pero podemos decir que si bien en los años 70 se empezó a trabajar con el concepto de violencia contra la mujer, llegados los años 90 para lograr introducir el tema en la agenda internacional de los derechos humanos hubo que cambiar el lenguaje y hablar de género. El género incluye también a los hombres. Y si era solamente violencia contra las mujeres, iba a haber más asistencia para aceptarlo. Entonces, hablamos de violencia de género, pero para ser más específicos, violencia de género contra las mujeres, vamos a tener una gama muy amplia de formas. Por ejemplo, la violencia sexual, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y la mayoría de los victimarios son agresores. La trata de mujeres para explotación sexual o para pornografía. Hay el abuso sexual infantil, la mayoría son niñas, la mayoría de los agresores son varones y además la mayoría son miembros de la familia o conocidos de la familia. La violencia masculina en la pareja es una forma de violencia de género porque la gran mayoría de las víctimas son mujeres y la gran mayoría de los victimarios son varones. Tener ese análisis de relaciones de poderes y análisis de género permite tener respuestas judiciales distintas. Si consideramos que solamente violencia familiar, la respuesta judicial va a ser que esto es un momento de crisis en una pareja, mandémonos a hacer tratamientos psicológicos y esto pasa. Y así es como sucede la mayor cantidad de los femicidios. Porque debido a que se trata justamente de relaciones de poder asimétricas, la denuncia no frena la... Este es un mito, ¿no? El mito de que si la mujer se separa, se frena la violencia. Si la mujer denuncia, no hay más violencia. Si la mujer denuncia, el Estado la va a proteger. El hombre golpea porque es alcohólico, tiene problemas mentales o vivió violencia en su infancia. La violencia en la pareja contra la mujer es un problema de clases sociales, solamente las clases bajas. Todos esos son mitos. Todas las clases sociales tienen violencia masculina contra la mujer en la pareja. La mayoría de los agresores no están alcohólicos, ni están locos, ni están desempleados. Son profesionales. Es más, generalmente los desempleados no son los más denunciados por violencia. Y no es cierto que la violencia se frene con la separación. El 75% de todos los femicidios suceden en el primer año de separados. Quiere decir que es cuando más en riesgo están las mujeres y los niños. Y otro mito que afortunadamente ya está... Hay dos mitos más que afortunadamente se están erosionando, están cambiando. Uno es creer que la mujer se queda porque le gusta. No hay ninguna mujer a quien le guste ser víctima de violencia. Y si se queda, se queda por cuestiones mucho más complejas que van desde lo ideológico, que tal vez ella considera... Ella también es patriarcal, también es machista y considera que se mandó una macana, que si el marido la está golpeando es porque ella se le debe merecer. Vulnerabilidades psicológicas, producto mismo de la violencia. Vulnerabilidades económicas, porque depende económicamente del agresor. Tiene hijos. Si tiene hijos, además, ¿cómo va a dejar a sus hijos sin padre? Realmente las mujeres... Y el temor... El temor a ser asesinada si lo denuncia o si lo deja. Porque esto es una de las amenazas más constantes de los agresores. Te voy a dejar sin hijos, te voy a perseguir y te voy a encontrar y donde te encuentro te voy a matar. Y, lamentablemente, los femicidas, cuando se hace un poquito de investigación, una historia de esa pareja, se ve que hubo violencia anterior, hubo amenazas, y por lo general hubo también pedidos de ayuda por parte de la mujer hacia las instituciones que no fueron tratadas con seriedad. Y el mitrónito es que es el del crimen pasionado. No hay pasión, no hay emoción violenta, no hay tendría de control en un femicidio. Hay un delito intencional, deliberado y fríamente calculado.